Bien, ahora quiero contarles que nueve organizaciones dedicadas a los delitos de secuestro, destrucción, usura y tenencia de armas fueron desarticuladas por la policía tras la ejecución del operativo Jaque Mate 3, esto en siete provincias del país. Escuchen bien, según el informe policial, 38 personas quedaron detenidas, entre ellas un integrante de las FARC. Las operaciones se dieron en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manaví, Pichincha, Cotofaxi, Santo Domingo y Sucumbíos, donde lograron desarticular a nueve organizaciones dedicadas a diversos delitos. Derrobo de vehículos con usura, extorsión, intimidación, secuestro y tenencia de armas por liberación de víctimas, exigían inclusive aquí ya cantidades de 500 mil dólares. En la operación Jaque Mate 3, que comprende los eslabones del 59 al 65, detuvieron a 38 personas, entre ellas una integrante activa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Nosotros tenemos conocimiento de que la participación de esta persona de las FARC era justamente dentro de lo que corresponde a participar directamente en las extorsiones, es decir, las amenazas para que las personas entreguen el dinero. Nosotros le identificamos hace 10 días que hizo un secuestro, lo mantuvieron igual por 12 días en cautiverio al secuestrado y lo liberamos hasta de salvo. También se vincularon a cinco personas privadas de libertad que desde la cárcel realizaban llamadas para extorsionar a las personas. La comunicación que se realiza por medio de celulares es fundamental, están 63 teléfonos celulares que están ya incautados y en cadena de custodia por parte de la policía judicial, en donde se podrá determinar cómo se realizaban estas llamadas con los registros y también los mensajes solicitando las cantidades de dinero. Además se informó sobre el decomiso de 400 kilos de droga en Esmeraldas dentro del operativo Gol. Se traía droga mediante un vehículo que estaba camuflado como tanquero de agua y que venía la droga proveniente del país vecino de Colombia. Se presume que esta droga era para tráfico internacional. Trabajos de inteligencia de las unidades especializadas de la policía de cuatro meses de seguimiento. Informó Rosalena Vázquez.